Ustedes saben que todo es un sueño, no un salva, ¿no? ¿Por qué sueños que me han conocido? ¿No hay una letra? ¿Me han dado una de mis amores? ¡Ay, arranca! ¿Qué que es? ¡No, no, no! ¡Pero escucha! ¡Deja el estudio, tranquilo! ¿Cómo te pone el norte? ¡No, no, no! Me llama mucho la atención que en 2023 no lo vi nunca con anteojos y hace 5 días de enero, 6 días de enero y ya está todos los días con anteojos ¡Geraldo, que antes no había ido a los culitos! ¡Geraldo! Si vos no vas a los culitos y no te recetas lentes, ¿para qué iba a usar lentes? ¡Claro, que ahora fue los culitos y recetas los lentes! ¡Pero a las 24 horas de la noche te costa todavía con los lentes puestos! ¡Me quedo anillo leyendo libros! ¡Son para leer los lentes! ¡Son para leer ya! ¡Pero anda todo el día! ¿Qué? ¿Lee las calles? ¿Lee las veredas? ¡No estoy viendo un sorete, Gerardo! ¿Cuál es el problema por el cual estás usando lentes? ¿El parpadeo? ¡Vos cambiaste la gente con los lentes y nadie te dice nada! ¡Claro, se le secan los ojos porque no puede parpadear! ¡Ah! ¿Sabes por qué estás enojado y dolido? Porque vos dijiste que toda la vida a vos no te iba a pasar el tiempo, vos no ibas a envejecer... ¡Claro! ¡Tres funciones! ¡Claro! ¡Tengamos la calma, la cordialidad! ¡Sí! ¡Tan fácil que con ustedes! ¡Con ustedes no es fácil! ¿Cuánto? ¡Me viven goeleando todo el día! ¿Cuánto es el aumento que le has metido? ¡Unos cinco este y dos! ¡Claro, si aquí no es! ¡No! ¡Ahí me di cuenta de lo lindo que eran ustedes dos, amigo! ¡Guau! ¡Amigo mío! ¡Está metido! ¡Sali! ¡No es fácil! ¡Salí, Gerardo! ¡Basta!